Era la luna llena que asomaba su carita en la cortillera y sí Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cortillera y sí ¡Ese charanguito! Era la luna llena que asomaba su carita en la cortillera y sí Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella O era tu calor lo que sentía, o era que tal vez ya no se diga quién soy Era la luna llena que asomaba su carita en la cortillera y sí Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella O era tu calor lo que sentía, o era que tal vez ya no se diga quién soy O era tu calor lo que sentía, o era que tal vez ya no se diga quién soy O era tu calor lo que sentía, o era tu calor lo que sentía, o una cortillera y sí Era la luna llena que asomaba su carita en la cortillera y sí cordillera y si eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella fuera tu calor lo que sentía fuera que tal vez ya no sería quien soy hay una mujer detrás de cada flor un jardín sentido un huerto de amor un sentimiento herido se fue con el sol con las nubes de la memoria habrá un terreno fértil donde pueda yo sembrar fruto de entendimientos poder cosechar una compañera poder yo encontrar construir algún mañana y verás que todo es posible cuando uno quiere recomenzar y aprenderás la simpleza de la vida es cosa de uno y nada más porque hay una mujer detrás de cada flor un jardín sentido un jardín sentido un huerto de amor un sentimiento herido se fue con el sol con las nubes de la con las nubes de la memoria recomenzar recomenzar y aprenderás la simpleza de la vida es cosa de uno y nada más con las nubes de la vida Mis ojos ya ven hacia donde llegan, y muy claro está el camino del futuro. Detrás de las montañas, y solo horizonte, que cae detrás del mar. Ya puedo escuchar, tu voz desde lejos, y puedo sentir, el calor de tu piel. Yo puedo escuchar el viento, y los ríos como fluyen, cuando me acerco a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Gracias por ver el video. Como Como el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Y Gracias por ver el video. Y 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